y buenas noches hoy les voy a enseñar a cómo sacar cuánto dura tu tanque a una profundidad pero continuando productividades métricos vamos a estar utilizando un tanque de 11 litros de 200 el tanque más común que se ve por ahí un tanque de 80 mil cúbicos a 3 mil libras estos son 11 litros 200 bars y la reserva serían 66.6 66.6 y el gas que usantes fue de 133 punto 2 bar el sac vamos a utilizar el que utilizar que sacamos en los vídeos anteriores 1.1 si no sabe cómo sacamos eso después de este vídeo búscate cómo sacar sal y luego te lo vamos a enseñar la profundidad va a ser el 10 metros metros pero en nada que serían 2 también si no sabes cómo sacarme me digo la búsqueda también está como se saca muy bien fácil tú vas a hacer una buceada a 10 metros y tú quieres saber cuánto cuánto tiempo se supone que ese tanque te guste te dure utilizando el sac a 1.1 y usando las reservas en este caso las reglas de 3 no estamos ahí porque lo primero que vamos a hacer es sacar el 1.1 1.1 por 1 metros por en nada que serían 2 es igual a 2 puntos 2 hasta ahora estamos ahí solo lo próximo que vas a hacer es coger el gas que utilizaste es 133.2 bars entre 2.2 y te va a dar 133.2 entre 2.2 y te va a dar 60 punto 5 pero redondeamos a 61 minutos utilizando un tanque de 11 litros de 200 bars usando las reglas de 3 dejándola 66.6 bars de reserva utilizaste 133.2 bars en este tanque con el sac a 1.1 a una profundidad de 10 metros ese tanque de duraría 61 minutos así es que se saca cuánto es que te dura un tanque a una profundidad eso es que todo lo tanto ha hecho bien Gracias.